Hola mi gente bella, mi gente hermosa, hemos vuelto al Mercado Central, hemos hecho una comprita, aquí estamos en una terracita tomándonos una cervecita cero cero y las terrazas de aquí de alrededores del Mercado Central ya se están animando, allí al final casi no se escucha, hay unos gitanos con su guitarra cantando y hay mucha gente en la calle mi gente. Las floristerías que mostré en el otro vídeo están hacia allí y las terrazas, como dije, se están animando. Uy, qué gustito estar aquí, por favor. A vuestra salud. Estos son unos maravillosos gitanos que están aquí cantando frente al Mercado Central y se ganan con la vida y lo hacen muy bien. ¡Gracias! ¡Olé! 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 ¡Lle! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué arte tiene! ¡Qué peste lo curatorio en el... ¡A ay 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 y ¡Olé! Muchas gracias. ¡A vosotras, a vosotras! Hasta luego. Hasta luego. Gracias.